Tenemos un premio que vale oro. Sorteamos 10 drones. Red Intercable y Discovery te invitan a participar de este espectacular concurso. Disfruta el estreno de la nueva temporada de Fiebre del Oro. Todos los lunes a las 22 por Discovery. Participa completando el formulario en www.dbox.com.ar Y no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Fiebre del Oro. Sorteamos 10 drones y uno puede ser tuyo. Invitan Red Intercable y Discovery.